hola hola bienvenidos una vez más a mi canal gracias por pasar por aquí solo paso a dejarles como éste algo bien rápido sobre el reembolso de los productos reglón si ustedes compraron productos reglón la semana pasada el cual es mi caso que lo estuvo comprando semana pasada esta semana pues no tengo los cupones de papel y tampoco pues tengo cupones así que lo que hice yo pues yo guardé mi recibo siempre guardo mis recibos de que compro los productos ya los de reglas siempre los alzo porque con mi bota ya saben que de repente pones un buen reembolso así que yo aquí había comprado dos productos y esos me habían quedado gratis la semana pasada porque era que cuando gastábamos 12 los regresaban 5 y yo aquí había gastado la cantidad de 24 y había invertido la cantidad de 16 en cupones para productos reglón y ellos me habían regresado a 10 dólares en este caso tenemos estos diferentes reembolso que están viendo por aquí así que vamos a darle clip aquí donde está el signo de más y lo vamos a guardar ahorita yo tengo un recibo aquí así que lo voy a usar para pues porque aquí estuve comprando un producto reglo entonces vamos a ver cuánto es que lo va a devolver este la aplicación de y vota ok ya acabo de subir mi recibo este recibo y vota me acaba de regresar tres dólares por la base y tres dólares por la sombra que había comprado por aquí le está dejando la fotito del reembolso que me acaban de hacer entonces no tienen sus recibos siempre guárdenlos por si no van a hacer la oferta pero si ustedes la van a hacer en la tienda y tienen los cubanos pues también aprovechen nada más que como yo creo que no la voy a hacer entonces porque no tengo los que ponen pero si usted lo tienen pues también pueden aprovechar esa súper oferta solo pasaba a dejarles ese aviso siempre guarden sus recibos para próximas compras nos vemos hasta la próxima su creencia y son neos bye bye